Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? Mira Jesús está aquí Mira Jesús está aquí Paciencia es hermano, Dios te ayudará Mira Jesús está aquí Mira Jesús está aquí Jesús está aquí Paciencia es hermana, Dios te ayudará Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? Mira Jesús está aquí Jesús está aquí Paciencia es hermano, Dios te ayudará ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? Ya tenemos un lugar Ya tenemos un lugar Para ir con el Señor En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios 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 El fuego está encendido En el altar de Dios 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 El fuego está encendido en el altar de Dios Sigamos adelante, hermanos, hermanas El altar de Dios, el altar de Dios El fuego está encendido en el altar de Dios Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo, Cristo vivo Algo está despediendo Algo está despediendo Algo está despediendo Es el trono de los cielos Algo está despediendo Algo está despediendo Algo está despediendo Del trono de los cielos Es el poder El Espíritu Santo Es el poder El Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Gracias Padre Ahí está la bendición Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre Gracias Hijo Bendición del Espíritu Santo Bendición del Padre Bendición del Hijo Bendición del Espíritu Santo 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 En el nombre de Jesús Paseo de Nazareno Ahí está, ahí está, ahí está Fuego de Dios Quema, quema, quema Quema, quema, quema Se huye, se huye Se huye, se huye Se huye, se huye Se huye a los demonios Se huye a los demonios Ahí está el poder de Dios Recibe liberación Con desanidad Sí Fuego de Dios 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 ¡Cae, cae, cae!